La leyenda de Xu Xiao, princesa gente de la onceava división, por Xiao Xiang, Dong Ger, tomo 3, capítulo 6. Año 773 del calendario de Baikang, el 9 de mayo la emperatriz murió. Cientos de oficiales lloraron de tristeza fuera de la puerta Xi Jinping, con decenas de miles de civiles unidos atravesando todo el imperio. El 16 de mayo empezó la procesión funeraria desde la calle Taishink. Los carruajes se alineaban durante varias millas. El rey Shihwai, de acuerdo con las costumbres, siguió al sequito todo el día. Hasta las tumbas reales en la montaña Yuen. Solo tenían seis participantes, en lugar de los siete habituales. Y la muerte de Mugen Ayun, aquellos que esperaban subir de rango para llenar el vacío, solo se volvieron más activos. El día de la procesión funeraria, Xu Xiao estaba en la Torre del Reloj, en la región suroeste del Palacio Real, y observaba las blancas decoraciones que parecían extenderse al infinito. Toda la procesión parecía ser una fachada para un próspero sueño. Yan Suen estaba a su lado, su mirada indiferente como siempre, con emociones indescriptibles. Pero cuando se giró para irse, Xu Xiao notó que la barandilla que había estado sujetando quedó la marca de sus cinco dedos. ¿Cómo podía olvidar la primera caballería que entró en las planicias de Yan Bei, perteneciente a los Mu Ge? ¿Y cómo podía olvidar los ojos de humillación que tenía Yan Hong Xiao, incluso tras morir? Con la familia Mu Ge cayendo uno tras otro, el odio entre Yan Bei y la familia Mu Ge finalmente acabó entre toda la sangre vertida. En el viaje de regreso a la corte de Yin Ge, Xu Xiao vio inesperadamente al séptimo príncipe Sao Che. El joven príncipe llevaba ropajes verde claro, solo el cinturón y las mangas eran blancas. Esta franja verde contrarrestaba con el blanco puro que llenaba toda la ciudad. La cara de Sao Che se quedó sin emociones mientras se erguía en el pabellón redondo en la cima de la colina. La llovizna provocó niebla, ocultando sus rasgos faciales. Xu Xiao, con el paraguas abierto, levantó la cabeza para mirarlo. Como resultado, la llovizna mojó un lado de su zapato, junto con la esquina de su vestido. Sao Che levantó la cabeza mientras miraba hacia el lejano cielo, hacia el oeste. Xu Xiao sabía que en esa dirección estaban las tierras altas de las leyendas, de donde procedían los antepasados del Imperio Siá. Montaban caballos y agitaban cuchillas. Con sangre y fe, unieron a todas las tribus en las llanuras y formaron este gran país. Cuando murieran, sus espíritus volverían a su hogar para descansar para siempre en la paz de esa tierra roja. Las tumbas reales del Imperio Siá también se encontraban bajo la montaña Yuen. Según las palabras de la gente común, había un enorme templo en la cima de esa montaña, con antorchas hechas de grasa de ballena que ardía tanto de día como de noche a través de los milenios. La llovizna se desvió hacia un lado, golpeando el paraguas. La figura de la joven estaba escondida entre los arbustos de las flores y hojas, con solo la esquina blanca de su vestido aleteando. Para prevenir que la familia mujer fuera demasiado poderosa, desde su nacimiento el séptimo príncipe Saoche, fue entregado a la hija del anciano erudito de la cámara de Wenhua, la concubina Yuan. Como una de las concubinas que había obtenido el favor del emperador Siá, Lady Yuan, tenía un trato especial. Siguiendo al maestro erudito Yuan, desde el Imperio Tang, aunque no tenían un especial linaje, era favorecida profundamente por el emperador durante 17 años. Pero en el décimo séptimo cumpleaños de Saoche, ante una gran multitud, ella saltó al lago y se suicidó. Viendo la muerte de Lady Yuan, nadie supo la causa verdadera. Los rumores aclamaban que la emperatriz estaba detrás de todo, forzando a Lady Yuan a suicidarse. Pero el emperador no reaccionó de ninguna manera. Después de la muerte de Lady Yuan, él continuó con las audiencias diarias en la corte y con sus responsabilidades como gobernante, cumpliendo completamente con la imagen del gobernante sabio. Aunque, desde ese incidente, ni siquiera había aceptado una nueva concubina. Saoche también se distanció de su madre biológica debido a la muerte de su madrastra. Finalmente, debido a las diferencias en las opiniones políticas, se volvió en contra de su familia y finalmente fue enviado a las fronteras sin ayuda. Pero cuando cayó la familia mujer, su hermano, el de Ishihua, y su hermana, la princesa Chun, se involucraron naturalmente y su reputación recibió un duro golpe. Solo él no fue afectado en lo más mínimo y, como de costumbre, tuvo una gran responsabilidad y gran poder. Muchas veces, lo que está en la superficie puede ser no cierto. Shu Shao se dio la vuelta y se alejó del joven príncipe que había logrado tanto, a pesar de estar alejado de su familia. En este palacio, cada uno tenía su propia cuota de tristeza y crueldad. Shu Shao había visto demasiado y, durante mucho tiempo, estuvo acostumbrada a estas amargas derrotas bajo la apariencia de la prosperidad. De vuelta, en la corte de Jinghe, Yan Suen estaba bebiendo en el pabellón entre los ciruelos. Estos años siempre los había pasado precavido y, aparte de situaciones muy necesarias, raramente bebía. Shu Shao estaba en el pasillo y observaba al hombre, que iba vestido de verde pálido, y, de repente, sintió una multitud de emociones corriendo por su corazón. De repente, recordó que hace muchos años, durante una de sus tardes, cuando este joven se echaba una siesta, fue asaltado por una pesadilla. Aún dormido, él preguntó débilmente, Shu Shao, ¿cuándo puedo dejarme emborrachar sin preocuparme? En ese momento, eran demasiado débiles y no osaban tomar ni un trago de alcohol sin caer borrachos. Ahora, habían ganado mucho. Y aunque tenían coraje para ir y ahogarse en alcohol, sus hombros solo tenían cargas. Ese estrés solo les hizo mucho menos probable que levantasen la copa de vino. Como era de pensar, Yan Suen solo tomó unos sorbos antes de detenerse. El invierno había pasado y las flores de ciruelo empezaron a caer a medida que soplaba el viento. Con los pétalos cayendo como lluvia, la ropa verde pálido revoloteaba en el viento con su cabello similar a la tinta. Con los ojos cerrados y la frente fruncida, dejó que los pétalos que caían golpearan su cara libremente, mientras el viento entrante agitaba sus mangas como si fueran un pájaro tratando de volar. Xu Shao no se movió y solo miró en silencio a ese hombre que había estado a su lado durante muchos años. Algunas emociones eran imposibles de entender para otros, y un odio era imposible de resistir para otros. Incluso entre ellos, como socios que no ocultaban nada el uno del otro, sabían que nunca serían capaces de compartir su odio desgarrador. Lo que podía hacer era solo mirarlo desde lejos, y si llovía, al menos podía pasarle el paraguas. La mujer más distinguida de este imperio había fallecido, pero lo que dejó atrás fue una enorme roca que se estrelló con la aparentemente tranquila superficie del lago. Traducción al español Akatsuki, mi castillo de arena, Blogspot Akatsuki, mi castillo de arena, Blogspot